El clima electoral en Honduras se ha enredecido repentinamente. Cuatro personas fueron detenidas luego de internar armas desde Nicaragua para presuntamente asesinar al presidente de facto, Roberto Micheletti. La policía de Honduras investiga un presunto plan para asesinar al presidente de facto, Roberto Micheletti, durante las elecciones que se desarrollarán este domingo. La policía detuvo a cuatro personas en la localidad de El Progreso que tenían un fusil AK-47 cuya mira telescópica habría sido modificada para perpetrar un atentado. Únicamente sabemos que hay alguna cierta vinculación con ciudadanos de derecha nicaragüense que están infiltrados aquí en nuestro país para provocar daños. Por otra parte, Micheletti hizo efectiva hoy su decisión de abandonar el poder durante unos días hasta el 2 de diciembre, delegando sus responsabilidades en el Consejo de Ministro. Su intención es no entorpecer el desarrollo de las elecciones de este domingo. Porfirio Pepe Lobo del Partido Nacional se perfila como el favorito para ganar la presidencia por sobre el candidato liberal Elvin Santos. Para darnos su reacción ante todos estos acontecimientos en nuestros estudios en Los Ángeles, nos acompaña Xiomara Fields, presidenta de La Casa del Hondureño. Bienvenida, Xiomara. Las elecciones de domingo restablecen el orden constitucional. ¿Vale decir, Honduras retorna a la democracia después de estos comicios? Definitivamente. Este 29 de noviembre veremos en las urnas el pueblo hondureño expresará su voluntad. Este día será un día histórico para Honduras, porque este día será cuando veremos qué es lo que el pueblo hondureño quiere, a quién quiere el pueblo hondureño en el poder en Honduras. ¿Qué futuro le depara a Manuel Zelaya a tu juicio? Bueno, esperamos que pida asilo en algún país vecino, lo más lejos posible realmente, porque pensamos que la presencia de Manuel Zelaya es lo que causa todos estos disturbios en nuestro país. A tu juicio, ¿quién gana las elecciones este domingo? ¿Las gana el Partido Nacional o las gana el Partido Liberal, que es el partido de Micheletti y de Zelaya? Definitivamente las ganará el Partido Nacional de Honduras. Con el candidato Porfirio Pepe Lobo, ¿no? Sí, con él. En este momento las encuestas muestran que Porfirio Pepe Lobo está arriba un 15 a 20 por ciento. Entonces esto nos está diciendo que el pueblo hondureño quiere a Pepe Lobo como presidente del país. ¿Qué se espera, qué participación se espera de la comunidad hondureña aquí en los Estados Unidos? Que es una comunidad muy generosa, muy grande. Claro, la gente está muy ansiosa de votar. La gente expresa, es más, las personas del partido opuesto, del Partido Liberal, expresan su descontento porque confiaron el país a José Manuel Zelaya y los ha defraudado. Entonces la misma gente liberal nos expresa, esta vez votaremos por Pepe Lobo, le daremos la oportunidad al Partido Nacional de devolvernos la paz a Honduras y devolverle a la familia hondureña la unidad y el bienestar. Sí, Omara Fields, gracias por acompañarnos en vivo desde nuestros estudios en Los Ángeles. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Bueno, recuerden comunicarse con nosotros. Escríbanos a mnn.mega.tv. Atentos los residentes de Honduras, el Tribunal Supremo Electoral de ese país habilitará mesas de votación en Miami, Houston, Washington, Nueva York, Los Ángeles y Nueva Orleans. Para más información visite la página web www.tse.hn. Y cambiamos radicalmente de tema. Un aventurero suizo cayó hoy al Atlántico cuando intentaba volar entre Marruecos y España para cruzar el famoso Estrecho de Gibraltar. Aquí están las cinco más. El piloto suizo Yves Rossi fracasó en su intento de sobrevolar el Estrecho de Gibraltar que separa Marruecos de España utilizando alas impulsadas por un motor de kerosene y su cuerpo como fuselaje. Rossi partió de la playa de Tanger en un avión Pilatus PC6, del cual se lanzó poco después de una altura de unos 7.000 pies. Aunque planeó por algunos minutos, el vuelo se interrumpió y el hombre cayó al mar. Un grupo de ladrones intentó robar el cajero automático de una tienda en el estado de Oregon. Para lograr su cometido estrellaron la camioneta contra la puerta del negocio e intentaron llevarse el cajero, pero sin éxito ya que el ATM estaba adosado al suelo. Las autoridades buscan a los sospechosos. Una avioneta se estrelló en la zona central de Carolina del Norte. Milagrosamente, los dos tripulantes lograron escapar. Los bomberos llegaron diligentemente al lugar de los hechos para sofocar las llamas. La identidad de los pasajeros no ha sido revelada y las autoridades aeronáuticas investigan las causas del accidente. Las cámaras de seguridad de una lavandería captaron una trifulca entre un grupo de adolescentes. Las menores intentaron maltratar a una jovencita de tan solo 15 años que afortunadamente resultó con lesiones muy leves. La policía está tras la pista de estas violentas muchachas. Un voraz incendio se desató en Los Ángeles provocado por los vientos de Santa Ana. Las llamas amenazan a varias viviendas y la carretera interestatal 241 fue clausurada en ambos sentidos. Los bomberos han logrado en las últimas horas contener el siniestro y no ha sido necesario de momento que los residentes evacúen el área. Agradecemos los correos que hemos recibido esta noche a mnn.mega.tv. Nos escribe Rosa Moreno de Charlotte, Carolina del Norte. Nos dice, estoy muy nerviosa con lo que está pasando en mi país. Suponemos que es Honduras, no quiero que se convierta en otro Nicaragua o Venezuela. Exhorto a mis compañeros a que ejerzan su derecho a voto. Y no se vayan porque al regresar, el crucero más grande del mundo ha costado mil millones de dólares. Visitamos la ciudad flotante más espectacular de la historia. Y los colombianos en Miami demuestran que su país es mucho más que narco y violencia. Y escaramuzas políticas. Esto y más al regresar.